Por eso cada vez que venimos a la iglesia, lo hacemos con un corazón cortito, dispuesto a escuchar la voz de Dios en cada sermón, en cada predicación que se hace y venimos con la seguridad que al abrir nuestro corazón ante el Señor, confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Bendito sea el nombre del Señor. Otro pedido, verso número 35, si el cielo se cierra y no llueve por haber hecho pecado contra ti, y te ruegan en este lugar y confiesan su nombre y se vuelven del pecado cuando los haya afligido, oye desde el cielo y perdona el pecado de sus siervos y de su pueblo israelí. Enseñales el buen camino en que anden y envía lluvia sobre su tierra que le viste a su pueblo en herencia. ¿Qué está pidiendo aquí? Misericordia, perdón. ¿Qué más? Lluvia. Lluvia para la tierra. Bendición en sentido general. ¿Será que cuando venimos a la iglesia en búsqueda de bendición, Dios nos bendice? Amén. Justo en este año, cuando levantan bajo liderazgo el pastor Félix Zavares, una construcción en Sili Madera. Más tarde, en 1969, con el mismo pastor y con el hermano Ramón Castro como primer anciano, construyen en Broc y Sili. Pero la obra se queda siendo incómoda. Y es en 1990, cuando llega el pastor Andrés Castillo, que hacen toda la iglesia en concreto. Antonio de los Santos, aquí presente, Rafael Solís y Lidio Moreta, que no están, fueron parte de, vamos a decir, los ideólogos de este proyecto. Y luego llegan a nuestra iglesia, pasando un tiemprecito, nuestro hermano Robert Peña, que hoy es el director de jóvenes de la asociación y que está con nosotros, ¿verdad? Bendición al pastor. Usted sabe que siempre tenemos este cariño. Entonces, es ahí cuando el pastor Robert Peña inicia la construcción del salón de actividades que tenemos en el segundo nivel y que más carreras conociendo. Entonces ahí, esa obra, ustedes saben, además del esfuerzo de los hermanos, lo hacemos con préstamos de asociación dominicana, ayuda de hermanos, amigos e instituciones. En el 2011, se une a nosotros también el pastor Alejandro Sánchez, quien da continuidad a este proyecto. En el 2015, que es ahora y hoy, en este momento, en este instante, ¿verdad? Concluyen los trabajos con el pastor Ramón Cedeiro, acompañado de un grupo destacados hermanos que han hecho aportes, no solo económicos, sino también con su servicio, con su trabajo. Yo sé que, como lo dije al principio, el nombre de cada uno de nosotros está plasmado ahí de una por otra. Gracias. 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 Gracias.